Dale un poquito de delay a la voz Que se escuche como que Esta noche es de nosotros, beba Ja, ja, ja No sé por qué Sabes por qué No sé No sé por qué Ahora yo no puedo entender Intentas evitar lo que sé Evidente Sabes por qué Que yo Te doy calor cuando sientes frío En la madrugada soy tu abrigo, bebé No sé por qué Intentas evitar lo que sé Evidente Y sabes Muy bien Que yo Te doy calor cuando sientes frío En la madrugada soy tu abrigo, bebé No trates de ocultar lo que por mí tú sientes Si eso se denota me lo dice toda la gente Tú me miras y tus ojos brillan mucho más que el sol Tengo cara malo pero pa' ti solo tengo amor Yo no tengo chavo pero en amor soy millonario Porque invento palabras que no hay ni en el diccionario Olvídate el te amo el te quiero o el te adoro Yo digo que pa' mí tú eres mi mayor tesoro Eres lo mejor que tengo después de mi familia Y me encanta esa foto que tú llevas en la Biblia Tú y yo besándonos, amándonos, diciéndonos Y esto será hasta la muerte y vamos a seguir teniéndonos Hasta que el duro diga, hasta que Dios decida Yo te voy a amar en esta y en otras treinta vidas Hasta que el duro diga, hasta que Dios decida Yo te voy a amar en esta y en otras treinta vidas No sé por qué Intentas evitar lo que es evidente Y sabes muy bien que yo Te doy calor cuando sientes frío En la madrugada soy tu abrigo, bebé Una sensación inexplicable es lo que me hace sentir No sé por qué Intentas evitar lo que es evidente Y sabes muy bien que yo Te doy calor cuando sientes frío En la madrugada soy tu abrigo, bebé Una sensación inexplicable es lo que me hace sentir Cuando me encuentro cerca de ella No me puedo resistir Tal vez tú pienses que no te deseo Porque me mantengo en pichajera Pero así es que me comporto Solo quiero mantenerte cerca, bebé Y cuando bien la quieras pasar No dudes en llamar Y juntos podremos llegar a ese lugar Ardiendo en deseos, bebé En tu cara lo veo y sé Que cuando me ves sientes lo mismo Sientes lo mismo también Nuevamente Nuevamente Diciendo presente aquí con mi hermano Doggy Pero por qué tú quieres ocultar algo Que sobresale por encima de todo Recinto Music Es que este amor es algo evidente Dile pa' I love you forever Al cajero sin sol for a Pacho el antifesca Doggy La fundación Soprano Dile que seguimos matando Dile que seguimos matando La sustancia La sustancia Dile que seguimos matando